¡Horrar, almalar y todas las demás! ¡Sí a la vida! ¡No a la vida! No se puede permitir que abra una mina de uranio hacia el abierto, destrozando cientos de encinas centenarias. No se puede permitir que se alargue la vida las centrales nucleares porque generan residuos de alta actividad que duran activos cientos de miles de años y que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, cuando una bañera se llena y se sale, lo primero que se hace es cortar el grifo, no achicar el agua. Queremos cerrar almaraz y todas las demás. Yo vengo de Francia para participar en la manifestación porque creo que hay que ser solidarios con los que luchan contra la mina de uranio. En Francia también tenemos muchos problemas con lo nuclear y es importante parar de utilizar esa energía. ¡Horrar, almalar y todas las demás! Estoy aquí una vez más para manifestarme en contra de este proyecto de la mina en esta provincia pero también por otros proyectos que continúan en todo el territorio y por proyectos que hay todavía pendientes. Estamos manifestándonos para pedir el cierre de Almaraz y de todas las centrales nucleares españolas y lo hacemos aquí en Salamanca porque tenemos el problema de la amenaza, grave amenaza de la apertura de una mina de uranio que sería la hipoteca de futuro de este territorio. ¡No! 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 ¡No ¡Gracias!